Bueno, muy entusiasmados, acompañando el lanzamiento de lo que es la alta temporada del Destino Termas en los departamentos de Salto y Paisandú, con las termas de Arapey, Daimán, Salto Grande, Guavillú y Almirón. Uno de los productos turísticos más importantes que tiene el país, cuando uno piensa en divertimento, en relajarse, en verano piensa en el sol en la playa, en los departamentos del Este, Maldonado, Rocha, Canerones, y cuando viene esta época del año, la gente quiere ir a las termas, y principalmente va en esta época del año. Pero digo principalmente y no exclusivamente, porque felizmente el Destino Termas se ha desestacionalizado y hoy en día, tanto los uruguayos como los visitantes extranjeros disfrutan de los destinos termales todo el año, lo que además, por supuesto, es muy importante para el sector. Eso mismo le íbamos a consultar, que se haya desestacionalizado es un plus porque permite que los visitantes vayan todo el año y no solamente la temporada hibernal. Por supuesto, es un plus muy importante. El Destino Termal además va acompañado con una cantidad de atractivos que se pueden hacer durante todo el año y que ofrecen estos departamentos. El turismo de naturaleza, la posibilidad de practicar senderismo, las cascadas naturales que en esa zona se encuentran, acompañado de una gastronomía singular y de excelencia, y con servicios de muy buena calidad y también con una muy buena infraestructura. Una infraestructura que además es una infraestructura variada, y uno se puede alojar en un camping, en una cabaña, en una posada, o hasta en un hotel de cinco estrellas. Y eso permite que todas las familias, que todos los presupuestos, puedan ir a disfrutar de estos destinos. Director, la hora de consultos. Tú estuve hace poco con el Ministro por el tema de conectividad, por el tema reunido con OMT y ATA. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bien, sí, como mencionas, estuve el mes pasado en uno de los eventos de conectividad más importantes de la región, en Bogotá, en Colombia, donde fuimos acompañados con el aeropuerto de Carrasco, autoridades del aeropuerto de Carrasco, y donde tuvimos reuniones bilaterales con las principales aerolíneas de la región, intentando, bueno, buscar nuevas rutas, conseguir más frecuencias, ofrecer acuerdos comerciales, para fomentar la conectividad que es, bueno, tan importante para el turismo sin conectividad, no hay turismo. Uruguay está bien, ha recuperado los índices de conectividad prepandemia, y se encuentra en un promedio de recuperación superior a América Latina. O sea que es un camino que hay que seguir trabajando. Ahora, con el ministro, concurrimos a un evento en Santiago de Chile, a iniciativa de ONU Turismo, que buscó reunir a los ministros y altas autoridades de turismo de la región con los principales ejecutivos de las aerolíneas de la región, entendiendo, bueno, que el continente necesita la mejora de la conectividad, y que esta articulación y esta coordinación entre los distintos países y las distintas autoridades, bueno, va a fomentar y a mejorar esta conectividad. Gracias.